No lo sé, no lo sé, estoy pensando, estoy callado porque estoy pensando Agarraron el airdrop ya Ahí está Lass Vamos a atacarlo, vamos a atacarlo Porque quiero batalla, porque quiero cosas locas Porque ando agresivo ¿Dónde está Lass? Lass, te maldigo Lo destruí, lo destruí Destruí a Lass Uh, uh, uh